bueno chavales continuamos con half light 2 capítulo 12 nada mentira bueno gente como que continuamos con half light 2 estoy muy atrasado ok porque no he tenido tanto tiempo para grabar esta esta últimamente y no sé si esta semana ojo que y no sé si esta semana la esa esta semana si la próxima semana después de esta voy a poder grabar ok así que nada aviso por si acaso porque a lo mejor en la próxima semana no van a haber vídeos al menos que web web desde cuando mata puede matar a álex le juro gente que nunca había visto morir a álex de la primera vez tal después estaba medio extraído para gente que me voy a concentrarme wata faja pero cuántos tiros le pegaron o sea sé que pueden morir pero es muy difícil y se movió como si no aguata faja amigo toma de uno me saqué vida brotando los eliminamos dale alex gracias mejor viene un poco el culo pero bueno no queda mucho no queda mucho para acabar con alex ya con el half life 2 dale alex camina debería estar aquí espera que habrá esto o esa cosa que tiene es como de todo me vendría bien la verdad vendría bien pero está ya que soy gordon freeman pero son unos negros de mierda que no acá tenés tu palanca me dice a ver si puedo abrirlo a ver ahí está este es el padre porque no se acuerda no sé si se acuerdan que cuando atacaron a un rave mejor tipo lo secuestraron a él y ahora no lo encontramos a ella que también estaba viendo a rescatarlo bueno así sale como la última vez si vale la pena si vale la pena si vale la pena si vale la pena intenta al menos hay que intentarlo no nos iremos sin ti no se hable más ahhh negro te puso respeto no te preocupes papá la encontraremos la judy esa es una la dejada lo hicimos dejada la judy no me despido papá te veremos allí oh seguro que sí te veré allí yo nos veremos pronto nico bueno dale creo que lo mandan a la verga ¿no? chau el negro se fue a la puta bueno salgamos de aquí ok acá en este capítulo va a haber bastante rock'n'roll así que está chido ok ahora me va a ayudar me cierra la puerta yo me acuerdo que acá habían headcrafts coño coño toda la madre y no tengo mo 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 cosa de éste chinga tu madre wey valió verga todo no para el otro lado abrite la puta que lo parí no se que cerra yo me acuerdo que acá habían headcrafts o igual no o igual estoy en pedo voy a tirar una granadita una granadita por aquí y otra por allá mierda quiero romper las cajas en serio no se rompen las putas cajas va pa' ahí espera veré si puedo abrir esa puerta bien ya está bueno la E no me está yendo pa'l culo acá supuestamente habían headcrafts y que yo recuerde pero está hasta ahora ella me va a hackear todo ahí por cierto gente a ver, a ver algo pasaba acá o no a ver así a verlo pues gente me acabo de dar cuenta que nadie nos está pagando las putas horas extra ok porque o sea en black mesa nos vieron la cara de boludo y no y nos hicieron hacer tu trabajo nosotros a matar a todos los ariens viajar al mundo y nadie nos pagó las putas horas extra y ahora en highlight 2 gman está ahí tomando el pelo también viendo la cara de boludo yo quiero miguita o tenga que ser más difícil mi trabajo también así que soy gordon freeman para un headcraft no me lo headcraft bueno a ver por donde carajo eh pero acá no hay ah amigo ya me acordé ya me acordé y todas las cosas que viste que uy acá habían como 50 headcrafts pero está con el poder de la palanca y yo iré caminando ahí como tremendo esquizia igual no tipo no hay tanta cosa porque son headcrafts de esto que parece un cacho de pollo pero está es bastante no sé por qué ah chinga tu madre wey pinche puto cuidado detecto muchos sensores de la alianza en la zona yo detecto otras cosas la puta que lo parió otras cosas bastante repugnantes bueno quiero volar eso ojo porque me saltan acá y evalimos verga matamos a alguno no hay puta idea hijo de puta ah la concha de su madre me caí todo la concha de su madre es que me da me da como revie el ruidito que hacen los hijos de su regalísima madre caían vivos mira amigo a mi no me cabe que hayan muerto todo se sabía había un hijo de puta y ahora muerto todos pavo ahora es traído la vida puto ser mi león como en el mundo gregory murieron todos o no murieron todos creo que sí creo que si no si gracias gracias a dios y bueno tranca recordaba más gore esta parte pasa que yo soy craftfóbico y es lo que hay es lo que hay y nada espero que valga la pena o sea todo lo que me está pasando y no me pagan las horas etc lo miro rock and roll y no hay torretas uy me jodieron el culo un poquito me dan granadas interesante se van a cagar todos uy esto lo tuve que usar acá uy mirá vos estabas bastante vos que se me hago mierda chingato madre wey para no viene nadie va a aparecer más soldados rompe pelotas de merda y acá tenemos granada creo que la granada no la dan para hacer esto no wey no wey coño hijo de puta no me dispares no me dispares sigue viva la mierda esta váyase a la mierda bitch bueno ya valió re verga bueno hay que pasar por acá acá hay una pantalla de carga verdad bueno bueno mejor hay un soldadito bien bonito no 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 fuck you motherfuckers ah mira ahí de hubo vida me voy a guardar acá guardemos partidita hermosa preciosa divina hey verga mo para pero como me disparaban amigo no entendí nada amigo que tenía uno aquí no me di cuenta what the fuck oh bo conches madre es un costo de vida pa amigo esto como lo hago creo que tiene una granada verdad una granada wey verga ah mira funciona boludo ah mira acá hay más granadas perfecto un poquito vida boludo oh mira la bala de la magnum me voy a guardar acá porque por guardar viste pero madre mía wilson con el Willyre oh hay más bichos me cago en todo oh 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 concha la la bueno Bueno, hicimos lo que pudimos. Uy, pantalla de carga, Bergamo. Bueno. No, Bergamo. Bergamo. Me van a matar los putos combates, en serio. Sí, primero déjame recargarme, por favor. Sí, ya me di cuenta. Guardamos partida. Acá. Puedo sacar así. Mirá, las torretas ahora van a ser útiles. Vamos a poner una acá. Y otra. Acá. Y creo que no me pueden venir, solo vienen de estos dos lados, así que está, no hay drama. Muy bien. Las torretas nos van a servir un poco, pero también vamos a tener que combatir nosotros con nuestras manos, con nuestras fuerzas. Así que está. No voy a desperdiciar. En serio ya me ha de derivar una una, la puta madre. ¿La puedo volver a poner? Ahora va a venir alguien con nosotros. ¿La voy a poner acá? A ver si me va mejor. Bueno, esta torreta se ve que está haciendo un buen trabajo. Uy, ojo. No. No. Me gusta. El otro lado está bien. Ponemos la torreta acá. No te caigas. Me voy a poner acá, que parece que acá... Está vendible el tema. No sé si esto es por tiempo o tengo que eliminar alguna cantidad específica de soldados. La puta madre. No, mierda. Vamos, torretas. Bueno, la inteligencia artificial está re épica igual, ¿no? Oh, tengo la pistola antigüedad. Uy, ¿puedo partirle un coso en la cabeza o no? Lo voy a ver para que vengan algunos. Y le parto una computadora en la cabeza. Le está disparando las baluzas, pero está impidiendo que los soldados pasen igual. ¡Llega tu madre, güey! No, no, no tengo. ¡No, boluda! Quería partir la cosa en la cabeza. Acá. Voy a esperar a que suba. ¡Talí negro! ¡Bérgamo! ¿Ya terminamos? ¿O vienen más? ¿Puedes tener la linterna prendida, vos? Sí, creo que ya terminamos. Uy, no. ¿O sí? ¡Oh, no! Me cago en un willy. ¡Oh! ¡Opa! ¡Opa! Esta no la sabía, eh. Esta nunca me hace miedo por hacerle con la cosa esta. Esto me ha cambiado la vida, güey. Ahí hay torretas. Ahí estoy haciendo un buen trabajo. La torreta ahí parece que le está dando. Todo a su manera, pero le da. Ok. Vamos bien. No sé cómo lo damos de video. Vamos bien. A verga la computadora. Tengo el poder ahora. Está muy estratégicamente. Ponga las torretas. Recomiendo que pongan las torretas acá porque son bastante útiles. Bueno, ahí ya me tiraron una hija de puta. Bomba. Se van a encargar de los soldaditos. En el mallos preciosos divinos. Y ta. Bueno, mira que nivel. Inesperado. Opa, mira como me mira y todo. Porque sabe que es la puta. Bueno, me voy a guardar acá. Para asegurarnos no volveré a hacer esa parte nunca más. Ahí, ahí, ahí. Amigo, mira que nivel. Ahí está. Un momento. ¿Cómo? La puta Judith. ¿Qué trama? Oh, Dios mío. Los soldados se mostraron demasiado entusiastas, lo admito. Pero él era un premio demasiado tentador para dejarlo marchar. Sobre todo en la ausencia de Gordon Freeman. Tendría Freeman si hubiera sido paciente y hubiese esperado a mi señal. Salseo. Me da gracia porque mientras vemos esto también podemos ver las versiones de Ali. Doctor, por favor. Lo siento, Judith. No tengo tiempo. Mierda, no puedo creerlo. Oh. Para el que no haya entendido no acaba de traicionar. Tenemos que darnos prisa. Ok. Eliminaré el siguiente nivel de seguridad y te alcanzo luego. Ah, oh, amiga. Pero, bueno, concholero. Y si mejor que hackeo yo que yo soy científico. Se supone que vos tenés que cartas de tiro con la gente. Creo que vamos... Ah, vamos por ahí. Bueno, ¿por dónde tenía aquí? ¿Izquierda, derecha? No me acuerdo. Oh, se me lavió el juego, boludo. Bueno, gente. Continuamos. Sé que pasó, pero se me lavió el juego, viste. Se me fue toda la mierda. Y era por la izquierda. Espero que no me vuelva a pasar, amigo. Porque yo me voy a dar una emboli. Creo que una vez... Con la primera vez que jugué este juego en esta computadora. Porque lo había jugado hace poco. Me había pasado lo mismo en el mismo lugar. Y no sé por qué, bro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía, Wilson. con una escopeta equipada no? con una bananca ok puta madre que mal rollo loco que mal rollo gente aca obviamente yo estoy viendo que me lo voy a encontrar en algún momento yo voy pegando como en negro dale headcraft la concha de tu madre esta madre nunca vi, ya se que acá amigo mio este suelo, este suelo, este bonito suelo también no tengo ángulo para ver si hay o no hay amigo mio decime que tengo granadas perfectisimo mira que las pasa por aca sucio tenemos una aca, ya que estamos no mierda caraj también hice un poco de daño estoy segurisimo ah mirá esta ahí este hijo de puta yo sabía, ahí está, yo sabía pero aca abajo no creo que haya no, no hay yupi no, no había uy la concha de la aurora ahí pero acá la concha de su madre mira acá hay otro y me están sacando vía eh me están sacando vía me están sacando vía los hijos de puta no hay bueno ahora tengo que salir puta madre no te van a salir amigo Acá no aparece ya bien nada Creo que ya lo mató en todo, ¿no? Superó Mira, para algo tengo granadas Vamos a usarla Bueno, güey Ah, mirá, ballesta Perfectísimo, hermoso, precioso Divino Está acá Un pasillo Que pantalla de carga probablemente O no Oh Ah, mira, esta parte Creo que no sé Está, esta parte no me acuerdo Hay lenguas Pero no sé si hay que cargar No me acuerdo Básicamente el agua no es la electrocuta No se puede pagar por nada, ¿no? Y te hay que hacer un poco de parkour Creo que no había Hecra Creo... Ah, no, sí que no había La concha, su madre Igual son las normales Así que ni me quemo tanto ¿What? Estoy bugueado, amigo Hay una lengua que no tengo ángulo para dispararle Allá tenemos Allá tenemos Hecra Teníamos O no sé si se había saltado Voy a guardar acá No sé cómo encontramos el capítulo No, voy a continuar Voy a continuar un poquito más La puta madre ¿Cómo va? The one, amigo ¿Qué te pensás que sos? Me acabo de dar cuenta que acabo de desperdiciar un tiro Efectivamente Pero bueno Oh Está, aquí vamos a hacer un coce de bazooka Ok Esto creo que lo vamos a tener que usar para flotar Ah, sí Me acuerdo Fuck you ¿Por qué no lo agarro? Yo lo trazo a mental ¿Por qué no lo agarro? ¿What? Porque claro Como esta mierda Pero está jodido, eh Ah, están hablando ahí afuera No sé si se escuchará Ah, no creo porque tengo el micrófono Pero está Joder, hermano Está complicado Porque hay que ser párforo, boludo Y las físicas a veces Acá sinceramente me da un dolor de culo Hacer esto Igual, tipo No sé cuánto me quitará Es que no tengo traje Si tuviera traje, mejor ¡Nya! ¡Nya! ¡Perfecto que sirve, porro! La primera vez que hice esto Me hice pa' la concha A la hora Que lujo de mierda Me hice más daño que, no sé Pago, Alex La concha de su madre No podía venir conmigo A la hija de puta Ahí es un zombie Bien de bien A mí hay un Creo que no hay un combine O sea ¿Para qué reboto? Ah, concha La bola No reboto Me cago en su Re conchísima Ah, no Y ahí Y ahí Está ahí Hijo de puta Jue puta Jue puta Ok Ok Ay, ay, ay Gente Qué olor de culo ¿Cómo sufro yo? Estoy sufriendo mucho Es que A mí Si esto me da miedo O sea Yo juego Juego a un juego De terror Lo más bien O sea Cuando Exagero En los videos Y eso Bueno No sé Igual voy a dejar El video acá Exagero En los videos Solo Exagero En los videos Y eso No Uy Me estoy electrocutando Así pelotudo Y Como es Pero sinceramente Los bichos estos Si es que me dan Puto asco Y me dan Puto miedo Y me voy cagado Así que nada Gente Acabo de dejar El video de hoy No estoy hablando Con tanto tiempo De subir videos Pero bueno Voy a intentar Capaz Subo toda esta semana Y Está ya Para la semana que viene No sé si va a haber Pero bueno Nos vemos A la próxima Bye bye